Dino, por favor, por favor, dino Sí, por qué pasa Callate now Buenas noches, esta es nuestra última presentación Gracias por estar aquí Espero que les guste esta dos últimas respuestas Las que hemos venido a tocar con ustedes Este tema se llama Un mínimo intento 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 Curioso ¡Gracias! 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 Y spawnных Yれて متuf чет Muy juntitos Muy juntitos Muy juntitos ¡Gracias! Este siguiente tema es el cover es una poesía en inglés una poesía cristiana pero no bueno Transcribió a Tinkura Más llamada, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 A esto no lo sigo, en la cruz de gracia Se los invitamos de la que se atar Cuando todos saben que soy, ni más que ser Pasado la palabra Con la libre que no quiero tener que hacer Tus huellas digitales, no aclaro, no deseas Desaludarte, no deseo mirar, por debajo de mi salud Todo al fin y al fin, vuelve a ser Puedo verte a poco, no es que está volviendo Que me dice Puedo verte a poco, no es que está volviendo Puedo verte a poco, no es que está volviendo Te vuelvo a pasar hasta la vista Pero dime cuánto puede pagar tu alma He hablado pa' que te he visto El hermano se ha ajustado Por lo que a ti me sopa De todo lo que no quiero, todo lo que más No pago, eres mi compañía No pago, eres mi compañía Ahora monto, no es que está volviendo Que me dice Por lo que a ti me sopa Y cuándo basta dijar Ese lugar que no necesito Y cuándo voy a ser Donde va por mi lado Cual bracket tu onda ¿Por qué a ti meока Te deseando Esto monto, gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!